bueno estamos hola amigos como están bienvenidos hoy vamos a hacer una pruebita del nuevo plugin de neural archetype gojira vamos a agarrar la guitarrita y vamos a darle cani a ver default uuuh terrible esto estas y y y y y y y y y Ya está, boludo, con el default, déjamelo, no quiero más nada, ah, bueno, vamos a ver los presentes, reset all settings, esto debe ser algo, no sé qué onda, base, base, neck, active, vamos a ver, vamos a ver, muy lindo, me gusta, 52, esta, este me hace acordar mucho al ar que te tipaba así, el sonido, no, está buenísimo, terrible, a ver, tenemos tres amplis entonces, son tres amplis, un clean, este que, no sé qué es, se supone que es un crunch, pero tiene más distor que mi viejita, y este que es como el high gain, ¿no? Rock. Cabe como un crunch y como medio sucio. Move that. Cabe como un crunch y como medio sucio. Me usan mucho estos sonidos, eh. Cabe como un crunch y como medio sucio. Cabe como medio sucio. Cabe como medio sucio. Cabe como medio sucio. Bueno, se entiende, ¿no? Más o menos el sonido que... se puede la ver. Artistas. No, mirá la cantidad de presets que tiene esto, boludo. Rich Henshaw, Nolly Lee McKinney Josh de la Victoria Forrester Sable Charlie Robbins Charlie Griffiths Zarpado, zarpado, zarpado Zarpado, 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 zarpado Mirá que yo no lo quería ni probar, eh Uh, mirá lo que es ese Yo no lo quería ni probar este plugin Porque estaba contento con el Lolly Pero esto es Es una espectacular Bueno, vamos a tratar de armar un preset A ver qué onda Tenemos esto Que bueno, obviamente lo podemos Controlar con el mouse Pero la idea sería tener un pedal Fluido A ver cómo funciona Este va para abajo Bien Y el octavador 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 La idea es que no confundir bueno acá tenemos un otro otro modulador que es el phaser este vamos a sacárselo bien tenemos una distor ahí ya bardea todo el phaser y el coro más coro Buena arroba. Buena arroba. ¿Gran flip? A ver. Me gusta el sonido de este. Y vamos a sacarle el corso. Bueno, chicas y chicos. Es una locura este plugin. Vayan a bajárselo y pruébenlo. Porque está buen arroba. Nos vemos la próxima. Chau.